Flores Niños de muchos colores al son de tambores Con sus sonrisas tan lindas que linda es la variedad Con el amor como guía y sin temor a pensar Para esperanza que un día nadie dude que es tan solo una raza La gran raza humana solo una raza y su gran variedad Solo una raza la gran raza humana toda una gama de formas de amar Flores de muchos colores las flores las flores Con altas formas distintas que linda es la variedad Niños de muchos colores al son de tambores Con sus sonrisas tan lindas que linda es la variedad Con el amor como guía y sin temor a pensar A la esperanza que un día nadie dude que es tan solo una raza La gran raza humana solo una raza y su gran variedad Solo una raza la gran raza humana toda una gama de formas de amar Che, vos de que raza sos? Como de que raza soy? Si, raza, de que raza? No se, y vos? Y mamá me dijo que soy de la raza humana Y yo tambien soy de la raza humana Me parece que si Con el amor como guía y sin temor a pensar A la esperanza que un día nadie dude que es tan solo una raza la gran raza humana Solo una raza en su gran variedad Solo una raza la gran raza humana toda una gama de formas de amar Solo una raza la gran raza humana Quiero una lanza por la humanidad Solo una raza la gran raza humana Siente que clama y reclama igualdad Solo una raza la gran raza humana Solo una raza en su gran variedad Solo una raza Solo una raza Solo una raza Solo una raza